Hola buenas aquí Red Panther y estamos con la parte 7 de Blinks con retos adicionales vamos para allá y bueno los retos de esta ronda son que solo podré usar tres controlos del tiempo, solo podré tener almacenados tres y no podré aspirar basura pesada así que bueno, vamos para allá así que bueno empecemos con pura basura pequeña, ya hay una grande y ya vemos aquí nuevos monstruos del tiempo como este de aquí que que se transforma en un torbellino pero no te hace daño, nada más te deja vulnerable ahí y ese monstruo que está parpadeando es un monstruo bomba que al ser derrotado va a explotar ah hablando de los controles del tiempo ya tengo dos pero esos no me sirven ahí está hoy necesitaría un... bueno tal vez no el reverso sirve como pausa ahora sí que los retos de esta ronda tal vez no sean lo más complicado que pueda haber pero es para relajarse un poco antes de la ronda 8 y contra el jefe final hoy no le doy ahí está y ya quedó derrotado y si me dio un pausa, perfecto a ver voy a aspirar primero toda la basura pequeña que haya por aquí y a ver uy, casi ya aspiro ahí está, bueno hay un troco, todavía no voy a ir ahí y a ver, vamos a hacer el troco de reversa vamos a activarlo así y a ver lo activamos y me llevo al grabar perfecto a ver hay mucho punto de tiempo aquí, voy a usar el grabar aquí ahí está, al menos para darles un golpe ¡ay! justo se abrió el escenario bueno, ya con haberse dado un golpe a cada uno ya los convierte en los lobos de nivel 1 a ver, desee este aspiro toda la basura ahí está, los voy a vencer más fácil y a ver creo que queda el payaso, ¿no? sí, ah, y un globo más uy, uy, no espero que no me dejara perfecto tal vez se me iba a añadir un reto extra, pero bueno, sigamos así, pues ya empezamos a ver, ahora sigue esa puerta aquí voy a usar el lento mejor el reversa puede que lo use más adelante no sé perfecto, un monstruo bomba uy, bueno, le di a ese se abrió el suelo bueno, me deja corregir lo que hice ahorita aprovechar un poquito el monstruo ese y ni siquiera lo aproveché bueno, para el de este pireña, sí a ver, derrotamos a ese se cayó a ver, hay que venir por acá y ahí tengo otra pausa perfecto pues esta vez vamos a agarrar una de él dejas a del sí ahí está el control ese la del no es muy útil ahorita, pero tal vez más adelante sí ahí no ahí está, qué bueno que no traspasó en la pared o si no, se iba a quedar del mundo a ver uy, ya me vio ahí están y esos monstruos se ve que tienen más no uy más durabilidad a ver, ahí está ah, ya falta uno más uy oh, esquivada perfecta es muy raro cuando esa esquivada te ayuda de hecho es muy difícil de dominar a ver, hay una basura más por acá creo que sí me da tiempo sí, sí me da tiempo uy, me caí uy, justo se acabó a ver ahí está uy, chancos y que le salió algo molesto aquí ay, qué caída tan dramática tuvo uy, ah, bueno, ahí quedó vengo por el oro y a ver creo que ahorita ya puedo ir a la tienda vamos a ver qué puedo comprar aquí ay, me serviría mucho pero por el el reto de no aspirar basura pesada no puedo pues solo tengo esto pues pues yo creo que sí un control de tiempo extra aquí ya se supone que ya deberíamos tener todos los corazones por eso ya no sale nada más pero pues tampoco me sirve ahorita porque pues solo puedo llevar tres aunque paramos adelante adelante así sirve esta vez no me quise poner un reto de solo usar determinado control de tiempo porque pues para tener un poquito más de libertad ahorita ahora sí que esta ronda es para disfrutar un poco un poco más a ver adiós ahora sí que esta ronda es como por decirlo así de relax un nivel una ronda relajada ahí quedó vamos por ahí lobo y a ver si puedo llevar a esta orilla perfecto uy a ver voy a aprovechar esto ahí está creo que si caigo del hielo con esto puesto me va a hacer daño bueno me va a congelar a ver me tengo que quitar todo eso de ahí a ver ahí está tomo la luna ya que el pausa sí es muy útil y más ahorita de aquí adelante ahí quedó pues pues me voy a llevar estos reversos hoy hoy si llegó perfecto si llegué muy bien hay como que si tenía un grabar aquí pero ya ni modo a ver nos quitamos a todos estos de aquí y pues vamos a pasar al otro lado de una vez de todas formas el payaso no se va a mover de ahí jeje la carcatone hay que pasar otra basura a ver pues a ver si este es capaz de darme un un cristal de reversa porque pues para no malgastarlo medio lento ay el lento no está mal a ver no ahora sí ahí quedó a ver voy a llevarlo para el otro lado porque no creo que esté muy cerca de la puerta ahí está hago con estos pinchos de la puerta al lado porque si hacen daño muy bien uy hay mucha pausa a ver changos ya se cayó el puente uy casi bueno siente que me iba a caer ahí queda vamos a darle y usamos reversa ah si le recupera el daño pensé que no bueno como tenemos la aspiradora de fuego vamos a tener un poquito de ventaja aquí ahí se cayó bienimo si lo derroté perfecto uy ay no le di ay se cayó la rampa tremendo ay esquivo uy no mejor voy por a los evaporados de acá que los de acá si se van a dejar a ver primero voy a quitarme este de acá el caballito de mar porque su habilidad si es bastante molesta si te llega a dar a ver creo un perfecto ah bueno a ver ahí quedó ah espero que se me alcance si se me alcance ya vi más ah si también tengo más ahí está tercer golpe el de acá no ha regresado a ver dónde está ay ya lo vi ahí está ya le di un golpe perfecto segundo golpe muy bien voy a intentar juntar para un grabar a ver qué puedo quitarme a ver llenamos la aspiradora ahí quedó uy listo globo derrotado un cristal de grabar perfecto hoy no y aquí este enemigo bomba uy perfecto no changos ah bueno tengo para un un pausa ahí está pues bueno ya nos podemos ir de hecho estoy viendo que si hay mucha basura pequeña yo pensé que había menos aunque se decía que no podía aspirar basura pequeña y jefe se me iba a costar de hecho era imposible que el jefe lo ven pudiera vencer sin basura pequeña pues bueno tercer nivel monstruos con una gran durabilidad ahí está y pues empezamos con un enemigo así aquí lo malo es que si te caes pues puedes volver a subir pero este enemigo de la puerta ya no lo puedes derrotar tienes que reiniciar nivel a ver uy está sorprendido ah se quedó igual yo pensé que su expresión iba a cambiar a ver adiós ay tremendo se quedó quieto se quedó quieto en seco ay no me lo reinició aquí te tengo tu truquito adiós se está reincorporando vamos a por él ay tarda mucho en girar la cámara perfecto ahora sí esperemos todo lo que podamos incluso bombas ¿por qué no? a ver una ruleta bueno me llevo una bomba por lo menos ya que no me iban a dar más pues al menos la bomba me la llevo que resulta bastante útil a ver otro enemigo bomba ahí quedó a ver sigamos avanzando ay tremendo no uy ahí tengo la bomba ay no justo lo último ojalá hubiera caído en ese bote de basura y aún podría haber salvado la la situación uy casi otra vez ahí queda bueno tal vez esta aspiradora hace que ese enemigo de baba se reduzca a uno pero si le echamos bombas es algo diferente aguanta los los 10 golpes ay vengo con muy poca basura aquí es para que viniera con un poquito más bueno obtengo grabar ahí está oprimo el botón de una vez ahí está adiós vamos a este y al otro también bueno al otro todavía le afectan dos golpes más a ver que a ver si puedo esquivar con el los esquives del juego ah no puedo ahora si me lo hizo es que es muy raro de hacerlo ahí está el quien sepa dominar ese movimiento es un verdadero maestro de blinks ay bueno a ver ay no llegué esta vez pues bueno yo creo que ahora sí voy a emplear el reversa ya me quedan muy pocos corazones a ver si encuentro algún que otro corazón por acá solo hay dos pues va a ser un lento y a ver ahí quedó de esta forma no se rompe ahora adiós a uno adiós al otro no sé por qué me despido de ellos y si les queda un golpe más ahora yo creo que ya puedo empezar ay no aspira uy ahí está ya con ocho basuras es suficiente ahí está a ver a ver si a ver si me sueltan algún lento o corazones los corazones no los considero parte de uy cuántos cristales del tiempo ahora sí que quedó como la sopa de letras oh ya salió se cayó ahí está vamos a aprovechar ahí queda y ya sólo faltaría uno cuando mueva sus orejitas esas los focos quiere decir que ya está de regreso ahí sí que ya podemos re invocarlo una vez más perfecto ya sólo queda uno uy salió salió atacando ahí quedó un golpe más y habremos terminado esta batalla a ver unos cuantos corazones estaría bien pues sí hay unos cuantos a ver no changos creo que hay otro por ahí hay ya no hay otro pues ya ni modo pues a ver que llevo un lento puede ser oh bueno pues una pues una de a ver vamos a llevarnos una ya de pérdida pues nos llevamos eso no puede ser a cero corazones hay tengo que ir con cuidado si no tengo que reiniciar el nivel a ver que se acerque la plataforma voy a llegar con el jefe sin corazones ahora sí que estamos ante un gran reto estamos ante el reto del siglo porque ya vamos contra el jefe ah perfecto hay para un un intento creo que hay para dos si hay para dos uy ahí queda a ver creo que aquí hay un truquito a ver que salga primero ahí está me quedo acá dije por qué es que este es el truco a ver si me sale ahí está es que justo cuando sale como le pon atención a grabar y no a blinks original pues le va a dar la prioridad de grabar a ver a ver que salga otra vez uy muy bien muy bien voy a usar la misma técnica que salga salga por aquí no le voy a disparar aunque va a estar muy justo ahorita que ya me fijo a ver ahí está ahora a ver que quita este de aquí vamos a saltar oh me quito esta plataforma uy que va a hacer me quise hacer un ataque sorpresa lo menos que me quito la plataforma que más basura tenía ahí está uy casi me caigo ya no se ve la plataforma ahí viene creo que ya pico bueno me dio una plataforma se le agradece quien sabe esas plataformas de que estén hechas parecen como chimeneas bueno de tanto tubo que se está comiendo no no dudo que tenga tanto no hoy es que esta ya la isla está muy pequeña como para esquivar esquivar bien el ataque hoy no me va a dar tiempo ah solo comió hoy no ah bueno me engañó ya no me engañó oh si me dio la plataforma regresa bueno me pudo haber quedado ahí abajo a ver si no es que es difícil de manejar con el hielo uy uy no 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 es que no 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 me vengo para acá porque si no uy uy que nervios no 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 uy que bueno último golpe estamos con ese juego de a ver quien se voltea y dispara en este caso gané yo perfecto ya sería terrible que me cayera aquí pero bueno pues hemos terminado la parte 7 ahora si vamos con la penúltima ronda que es la ronda 8 una ronda llena de 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 magma vamos a decirle así porque no creo que sea lava ya que es como una bueno tal vez si es lava pero bueno fue ya saliendo de ese tema los siguientes retos no son todavía seguros pero se los dijo de una vez el siguiente reto es que solo podré usar Adele así es el control de tiempo que me fue inservible en la ronda 6 solo lo vamos a usar en esta ronda ni lentos ni pausas ni nada solo y de basura pues pues yo creo que está bien ese bueno así normal pues si porque basura pesada no hay mucha así que pues solo iremos con Adele tal vez no sea el mejor el mayor reto pero ahora sí que estamos guardando lo mejor para el final así que bueno pues hasta aquí la parte 7 de Blinks con retos adicionales espero que les haya gustado gracias por ver y espero que tengan un excelente día hasta otra un excelente día